Siempre que paso por aquí he tenido la intención de grabar un video para mostrarles esta tumba que se mira muy curioso, no se cual sea el significado de esto pero al parecer creo que era una niña se llamaba Lulú, Lulú E. Fellows murió noviembre 23 del 83 o sea ni había nacido yo cuando murió jaja a la edad de 16 años Dice Many Hopes Life Buried y no se como que se me hace muy curioso como tiene dinero adentro de la vitrina o ya le echaron hasta algo, eso es un token es como un token lo que tiene ahí ya le echaron día 20 también si lo que estaba mirando que le han echado más billetes de otros billetes de noviembre si lo que estaba no, ni había nacido yo del 83 dos años mayor que yo este si no se se me hace muy curioso cada vez que he pasado siempre digo voy a hacer un video ahí mira chocolates pues ya le mandaron hacer esta cosa para ya para eso ahí tiene su hueco creo que ya lo manipularon queriéndolo abrir donde le echan el dinero bueno siempre en todo lugar hay hay gente no aprovechada que quiere hacer de lo suyo como es agarrar lo que no les pertenece este esta bien yo creo que yo no no le robaría a los muertitos porque es malo robarle a los muertitos es un pecado si y muy curioso como le vienen pero la familia cada vez cumpleaños o algo le echan le dan su su regalo día 20 día 1 monedas creo que hay de un dólar ahí más abajo no se miren chocolates mmm no se miren nada por el sol y ahí esta José Feliciano jajaja 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 esta bien fuerte bueno no ahorita ya no esta fuerte el sol ahí esta vamonos continuamos grabando más de este video mas adelante jajaja 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 me gusta como suena la el sonido del agua en esa fuente creo que es el unico lugar que lo voy a sentir a uno un poquito con un poquito de paz photography aquí en la en lo solo de este lugar jajaja Yo creo que se escucha muy loco decir esto Pero Este lugar como que Da mucha paz a uno Me puedo quedar horas Escuchando esta fuente aquí sentado Me viene aquí con el agua Hola Hola Mira ¿Cómo? Espera ya Busca la mamá Es que todos los chiquitigos Hey papá Come on Come on papá Hi papá Ahí está en la poza ahorita Grábalo Hey papá Hey papá Come on Come on papá Hey papá Come on Come on boy 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 Come on Ven Si, es la diámbra que vemos Where are you going? Es contigo Ven papá Ven papá Ven papá Si, ven Ven, ven 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 Ay mamá Pobrecito ah Pobrecito ah Ven, mamá Ya voy Ahí está la otra Vamos 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 Ven 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 Vamos todo lo que te gusta así es cuando le crecen los cuernos ya verdad ya se le están haciendo delgados a este como hueso vámonos porque nos vino la lluvia andamos buscando el coyote por aquí no se mira nada por ahí hay unos venados por ahí andan unos venados vamos a ver si los encuentro allá van para afuera vamos a ver por aquí hay un lago allá están los cabros what's up guys hay unos venados hey hey ante el otro donde está el otro hey papá hey papá hey papá hey papá hey papá no huyan no huyan esto ha de ser una la cama de un venado hay otra aquí se ha de echar otro si vamos a buscar esta es otra cama de venado vamos a ver vamos a ver más este lado aquí van sus huellas hay los animales aquí que son allí va aquí es y ahí se fue otro solo se mueven solo se mueven no hay nada no hay nada estoy buscando el coyote estoy buscando el coyote pero no lo encuentro hay una pareja de coyotes bien grandes aquí ahí me encontré otra vez estos venados que hacen ahí muchachos hey hey papá hey papá ahí están otra vez estos muchachones hey vayan a comer allá vayan a comer hey papá hey papá hey hey papá hey papá está bien cuernudo ya bien raro anda las cuernas este ya hey papá hey papá llámalos les 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 llámalos zorro lo vi lo vi un zorro un zorro ahí va algo para allá afuera ahí va algo ahí va algo es un zorro es un zorro está bien bonito está bien bonito por aquí va va a salir está bonito dos andan está bien bonito andan dos por aquí por aquí andan allá van a salir de seguro zorro 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 grande sí andan dos pero no se comen los venados no se los comen por aquí va el zorro es un racón ¿dónde va? ¿dónde se fue? ¿dónde se fue? ¿dónde se fue? me encontré una manada de patitos hola patitos hola patitos cuac 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 mira se me hace bien curiosa esta tumba mira un árbol como un tronco ¿no? luego abajo es como un tren que va entrando como a un túnel o quién sabe a una estación está bien sucia de lana mira ya es como un tren ese es el tronco está bien bonita ahí están los rieles del tren los rieles es como un tren saliendo del túnel entrando o saliendo sabes saliendo porque es lo del frente ¿no? es un tronco de cemento mira arriba lo que hay un nido como una paloma sí de cuervos creo o tal vez hasta el gavilán mira tiene palomitas arriba ¿en serio? sí en las ramitas ahí están las palomas oh no yo me refiero al nido real que está en el mero medio sí por eso sí yo sé los pajaritos están dibujados como en la entre el árbol ajá están bonitos está bien curioso son como palomas de castilla y ese es como como una paloma saliendo del nido ah de ahí del no paloma esto es como del del que se enreda el ajá ese bejuco de jardín no sé cómo se llama que se enreda en lo bien bonita me gusta esa tumba no más que está bien sucia está descuidada no más hi 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 hey what are you doing ah este es un tacuacín americano miren ajá y chelito el hijuepuya con la nariz colorada qué andas haciendo no te voy a comer aquí no se comen los tacuacines jejeje iiii en el salvador si se los comen hey come on come on come on what are you looking for jeje what are you looking for what come on come on come on hey hey you hungry ah you hungry hey Hej tacuacín poten tacuacín pozen there's a pozen oh no it's a pozen don't No, no me comete, por favor, no me comete, jajaja. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hey, stop, espera por mí, espera por mí, jajaja. Según él va corriendo a toda velocidad, a mil por hora, ya ni puede el pobre. Quack, quack. Bien cansado. Hey, ¿dónde vas? Come on, come on, ¿dónde vas? Hey, ¿dónde vas? No te voy a hacer nada. ¿Dónde estás? 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 Ah, sé que estás miedo. Ok, ¡vá, vay! ¡Vá, vay! ¡Vá, vay! ¡Vá, vay! ¡Vá! 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 ¡Vá, vay! ¡Vá, vay! ¡Vá, vay! ¡Vá, vay! ¡Vá, vay! ¡Vá, vay! Esa es la grande. ¿Y cómo vieron que este vino? Pensaron aquellos que era la mamá, mira. ¡Vá, vay, vay! ¡Vá, vay! ¡Vá, vay! Échale a este aquí para que coma y le echas a la venadita. Ya, este es mi amigo, miren. Estos son amigos de verdad. ¡Ay, papá! Bueno, por el amor de la comida cualquiera viene, ¿verdad? Sí. Pobrecita que ella quiere comida. Ya, voy. Este es mi amigo, cuerno quebrado. Sí. ¡Vay, vay! ¡Vay! 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 Me está pegando, mira. ¡No, maldito! ¡Vay! 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 Aquí le voy a dar al papa entonces. ¡Ven, papá! ¿Dónde viene? ¿Los chiquitinos? Allá, ya, ya van a venir. ¿Cómo, mamá? Acá. En invierno encuentran las grandes manadas, pero ahorita... dos que tres nomás. ¿Y los chiquitinos se fueron? Ya. Ya no vienen, ¿verdad? Es una reliquia encontrar los venados en esta época del año. Tenemos que venir en la noche a buscarlos, si no, ya no se pueden ver en todo el día. Ahí está el papa comiendo. ¡Papa! Vamos a ver, ¿dónde estás, papá? ¡Ey, papá! ¡Ey, papá! ¡Ey, papá! ¡Ey, papá! ¡Ey, papá! ¡Come, papá! Y hasta aquí llegamos, al final de este video. ¡Ahí está la ley! ¡Saluda! Bye. Bye, mamá. Bye, mamá. ¡Si me vengan toda mi invece! Y tú, cacho quebrado. Este pobre se quebró el cacho. ... ... ... ...